Y desde que inició el capítulo de hoy se vio a Natalia muy afectado por las condiciones en las que está con su equipo, pues el perder tanto, el estar sin comida, sin comodidades, ha hecho que a Natalia se le baje el ánimo. Esto se vio reflejado hoy en la prueba de contacto, ya que Natalia se le ha visto en otras pruebas de contacto dándole a todo, pero en esta oportunidad estaba muy afectada, tanto que no hizo prácticamente nada. Lo único que hizo fue cuando empezó a retener a Caroline, ella fue la que empezó a marcar el contacto y luego salieron quejándose y llorando. Al final de la pista, pues también Andrea le preguntó que qué era lo que le pasaba, que la había visto llorando. Esta misma contó que era por las condiciones en las que venía, al verse tan impotente, que no están frente a las mismas condiciones que el otro equipo, la hizo sentir de esta manera. Muchos en redes sociales ya empiezan a decir que entonces a qué fue, por qué llora, si esto es algo que en los desafíos es normal, que se ha visto en las competencias siempre, cada año, y que nunca se ve una participante de esta manera. ¿Ustedes qué piensan de esto? Y que todo el tiempo ella no menciona que están bajo otras condiciones, cuando siempre han habido desigualdad de condiciones en todos los ciclos y en todos los equipos. ¿Qué opinan?